El país y más allá de nuestras fronteras. Oigan, les tengo una triste noticia. OV7 va a salir del Tour de los 90. Es una... Oye, es mucha tristeza. No, la neta es que nada más la hicieron de jamón y ya regresaron. O sea, como que dijeron, oye, nos vamos a salir y luego sí, que siempre sí, vamos a regresar al Méndigo Tour. Pero sigue, no sé, Calimba sigue ahí. Como que ya me vale, la neta. O sea, pero me norteé con lo de OV7. Yo no podía dormir sabiendo que OV7 ya no iba a estar en el Tour de los 90, oigan. Pero bueno, así ya pueden descansar tranquilos. Sí va a estar. O sea, nada más como que la armaron ahí medio de jamón, los amigos de OV7. A ver, ¿se saben los nombres de los siete? ¿Calimba? ¿La rana Ochoa? Ya, 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 ya. Esto parece un maldito con... Ya. Bueno, oigan, hablando ya del tema que nos ocupa el verdadero día de hoy, ha sido un... Y ha sido un gran promovente del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en este programa. Creo que podría salir algo muy bueno de ahí, la neta. Pero parece que las personas que se benefician del programa no lo ven así. Así que, porque llevan más de 150 mil personas que abandonaron el programa, que ya se dieron de baja. Y, pues, ahí parece que no les gustó mucho el programa. Y ahora hay espacio para otras personas para reclutar a más interesados. Así que, ya lo sabes, te voy a decir cuáles son los estados donde hay más y quiénes son los que se fueron. Oye, hablando de reclutar, la Guardia Nacional ya logró que más de 20 mil personas se enlistaran en sus filas. Lo que nos lleva a estar muy cerca del objetivo para el año 2019. Si a ti te interesa, a ver si podrías ser un guardián nacional. Todavía estás a tiempo y te tengo una gran noticia. Parece que sí cumplirías con los requisitos. Oigan, por otro lado, ya pasaron tres días de la última marcha que degeneró en vandalismo en esta ciudad. En este año ya llevamos, ¿qué, güey? Como cinco o seis de esas, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, se ha ido repitiendo y el gobierno que cargue el costo con los destrozos de unos cuantos, ¿no? Y en esos queda la duda. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos está costando el relajo de unos cuantos vandalillos por ahí? Cerca, la respuesta es que cerca del millón de pesos. Ah, sí. Ahí nada más, papi. Ahí para que le vayan calando el agua a los camotes, para que vean cuánto cuesta el destrozo, ¿no? En fin, oigan, y por otro lado, y la noticia que más me llamó la atención de ayer, la sentencia de Javier Duarte podría estar en peligro. ¿Qué les llevo diciendo desde que empezamos este programa? ¡Aguas, aguas, porque este vato va a salirse! El chiste es que dos tribunales van a decidir en estos días si reabren el caso o no. La que se va a armar, hermano, la que se va a poner muy buena la cosa. Oigan, y para terminar, el alcalde de Guanajuato ya tiene refuerzos para combatir la inseguridad. Ya ven que Guanajuato es el país, el país del estado, con más muertes en todo el país. Bueno, llamó a Iron Man. ¡Ah, bárbaro! A lo que llegan, güey, los alcaldes para motivar, ¿no?, a la gente en su gobierno. Pero bueno, amigos, esas son las historias que tienes que entender y te las voy a contar de aquí a las dos y media. Así que vamos empezando esto que algunos llaman la, la tengo que repetir porque se me olvidó hacerlo, la chancla voladora en el regaño maternal de la noticia. ¿Pero qué nosotros llamamos? ¡Tralitas y bolitas! Ya sé, eso fue lo que dije ayer, ya lo sé. Se me olvidó hacer una nueva para hoy. Perdón. Espero lleguen a perdonarme. Bueno, el martes le dimos una vuelta rápida a los videos de la marcha contra la violencia contra la mujer. Ya ven que era, este, ¿qué fue? El lunes, ¿no? No me detuve mucho por dos razones. Una, me da mucho coraje ver eso, que hagan esos destrozos. Y dos, ya lo veo como algo redundante, ¿no? O sea, es que pasa tan seguido que ya es como, ya pa' qué, qué más puedes comentar, güey, ¿no? Bueno, lo he dicho muchas veces y no soy el único, de eso estoy seguro. No se me hace necesario que hagan sus desmanes para llamar la atención. Así, pues, es que luego el clásico de, güey, es que es la única forma en que podemos, la única forma que tenemos para que nos volteen a ver. Claro que no. Güey, vean lo que hicieron las mujeres en Chile. O sea, ¿sí viste el video, no? Que hicieron ahí su, ¿eh? Exacto, güey. O sea, ellas no rompieron nada y el video de los cantos y la representación, la coreografía ahí que hicieron, dio la vuelta al mundo, güey. Es que, ¿por qué te ríes? Ah, bueno, digo, los memes no se salvaron, ¿no? Pero a ver, si no lo vieron, es este video. ¡Lánzalo, lánzalo! Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. ¡Pero cuyado! ¡El violador eres tú! Ese es el video que dio la vuelta al mundo y fue de la mejor forma posible. Digo, hubo unos cuantos petardos que le hicieron burla, ¿verdad, Mike? Pero el chiste era que llamó mucho la atención porque era una coreografía ahí coordinada y tenía unos cantos, digo, bastante fuertes, ¿no? Nadie que no haya dicho. Pegadores. Pegadores, exacto, esa es la palabra. El chiste es decidir cómo quieres destacar. Pero bueno, volvamos al tema de aquí en nuestro país. Cada pintarrajeada que hacen ahí los protestantes, los vándalos o las vándalos, tiene que ser lavada. Tiene que ser lavada usando materiales y personas, ¿no? Personas a las que les pagas un sueldo. Si se rompió algo, hay que reemplazarlo, hay que cambiarlo por otra cosa nueva. Y todo eso que se paga y se reemplaza sale de nuestros impuestos. La marcha de agosto, la que sí fue un desastroce, un desastroce, me acabo de inventar una palabra, que fue un súper desastre, costó 1.5 millones de pesos arreglar todo el relajo. Así, ¿sabes que rompieron los vidrios de las estaciones del Metrobús de ahí cerca? ¿Qué otra cosa? Igual, el Ángel, ¿no? Igual, misma para Maya. Aquí creo que ya no fueron con martillos, así como a literal a romper. Bueno, el chiste es que esta dicen que no es todo tan grave. ¿Tú cuánto le echas? Si tuvieras que hacer un presupuesto a ojo de buen cubero, ¿cuánto le echas que...? O sea, sabiendo que la de agosto costó un millón y medio de pesos, ¿esta qué? ¿Medio? ¿500 mil barros? Bueno, entre 500 y 700. Ese es como el presupuesto oficial de palitos y bolitas para la reparación de daños de manchas. Bueno, esa es una bronca. Pues la lana, ¿no? Esa es una parte del problema. La segunda son las consecuencias de la reparación. Según la señora Mariana Grediaga, que ella es parte del proyecto de mantenimiento de las esculturas, en Paseo de la Reforma, hubo una mala limpieza de los grafitis. O sea, que los que limpiaron lo hicieron mal. ¿Por qué? Porque usaron materiales muy agresivos. O sea, de hecho hicieron, y en algunos no se limpiaron bien estos materiales. Entonces, la limpieza integral y profunda de todos los pedestales va a tener que hacerse otra vez. ¿Qué fue lo que...? Creo que usaron este antigrafite así comercial desde el que compras en la... Ajá, güey. O sea, literal. Pero es que como las cosas ya son viejas, ahí en Paseo de la Reforma, y las esculturas también, hay que darles cuidados especiales para poderlos conservar lo mejor posible. Así como Marquito. Digo, no es nada más agarrar jabón, este, agua con jabón y se acabó. Los servicios de limpieza de la Ciudad de México usaron gel antigrafite comercial. Le decíamos, que ese que compras en la tienda, güey. El Instituto Nacional de Arqueología e Historia no lo recomienda usar para nada, para limpiar cosas históricas, porque disuelve partes de la piedra y entonces se debilita lo que sea que estés... Lo que sea que estés limpiando. Miren, yo no veo cómo justificar estos actos de protesta. Y Rosario Piedra, la presidente de la CNDH, dijo lo mismo. Y yo nunca pensé decir esto, pero estoy de acuerdo con ella. La cosa es que no veo cómo se pueda justificar algo así, una protesta de esta forma, el expresar violencia de esa forma por ningún lado. Pero bueno, cada quien tendrá sus razones y como dicen por ahí, y diría Peripe Calderón, cada quien sus cumbres. Oigan, amigos, Javier Duarte. ¿Quién diría que a estas alturas de la vida seguiríamos hablando del señor? ¿Otra vez? ¿No? ¿Quién diría? Otra vez, Javier Duarte. Como que cuando salió su sentencia, voy a decir de, ah, bueno, ahí está, para que aprenda, chamaco baboso, a la cárcel. Sí. Pero aquí estamos. Como niño regañado. Pero aquí estamos. Se va a dar un cuarto. Sí, sí, sí. Pero aquí estamos hablando de él otra vez. Resulta, queridos parito livers, que la sentencia que mantiene al gobernador de Veracruz en la cárcel podría quedar cancelada. No, no sucede aquí. ¿Qué? Sí, perdón. El asunto está de la siguiente forma, se los voy a explicar. Hay dos tribunales federales que decidirán estos días. Está el primer tribunal colegiado, que son tres jueces. Ellos están atendiendo la apelación de la sentencia que él mismo aceptó por los datos bancarios que presentó la PGR que, según dice Duarte, fueron obtenidos de manera ilegal. ¿Sale? Entonces, esto tumbaría todo el juicio. Esto hay que decirlo. Acuérdense que Duarte aceptó declararse culpable. O sea, él dijo, sí, sí, hice todo lo que ustedes están diciendo. Todo esto... Bueno, ahorita les explico todo el mundo. Otros implicados en el caso han sido absueltos por esta misma razón. Entonces, Duarte dijo, oye, si otros carnales que también deberían estar en el tambo los dejaron libres por esto, pues, falta que yo, ¿no? Falta más. Falta más. Entonces, pues, él está intentando tratar de zafarse por ese caminito. Por otro lado, está el séptimo tribunal colegiado, que es la misma configuración. Estos tienen que confirmar un amparo que ya tiene una organización, que creo que lo hablamos en un momento, el Tojil, para meterse a la investigación por presunta corrupción de los agentes de la PGR. ¿A poco sí? ¿En serio? ¿En serio? Ah, no me digas. ¿A poco sí? ¿A poco sí, güey? Bueno, mucha risa, chaval. ¿Te da risa la corrupción en tu país? ¡No lo creo! Las resoluciones de estos dos casos, tanto de la apelación del primero como el amparo del séptimo tribunal, se esperan para la próxima semana. No digan que no les avisaron con tiempo, porque estamos a, ¿qué es? 28 de noviembre. Jueves, 28 de noviembre. Y luego no digan que nunca nos avisaron. Y al siguiente, güey, les estoy avisando de una vez para que tomen estos tres cauchos. Sí. Bueno, las dos son decisiones críticas, porque atacan la única sentencia que mantiene al señor Duarte en el tambo. ¿Sabe? Originalmente, se acordarán, ¿no? En 2017, que fue extraditado de Guatemala, de todos los países de Guatemala, fue acusado de tres cosas. Primero, el uso ilegal de un helicóptero del Estado. ¿Se acordaban que, ¿se acuerdan? Que cuando dijo, voy a renunciar, voy a renunciar para limpiar mi nombre. ¿No? Ya tiene una voz así, así como, voy a renunciar para limpiar mi nombre. Entonces, renunció, ¿no? Y se fue en un helicóptero y de ahí ya no supimos más de él. Entonces, esa es la primera, que valió para puro queso, ¿no? La segunda, es una acusación de peculado, o sea, desvió de dinero de 220 millones de obras hidráulicas. ¿Sale? Y, entonces, pidió el amparo, se lo dieron, y el juez dio el beneficio de seguir el proceso en libertad. Eso fue lo que pasó. Entonces, y eso está todavía pendiente de resolver. Y el tercero, es de lavado de dinero y delincuencia organizada. Este es, este, este es el que lo mantiene tras las rejas, queridos amigos. Este es el que tiene a Duarte en el tambo. Pero, les decía hace un ratillo, cuando estábamos empezando a hablar del tema, para tener una sentencia menor, Duarte aceptó declararse culpable. O sea, él dijo, sí, señor, yo cometí eso, nada más, échame la mano, carnal. O sea, yo te doy lo que quieres, güey, que es meterme al tambo. ¿Sale? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Le cambiaron los delitos, le cambiaron el delito de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa. O sea, parece exactamente lo mismo, pero ve, la pena podía, de que tuvo de 25 años, que pudo haber tenido de 25 años, bajó a 9. O sea, es bastantito, ya es suficiente. Esa es la diferencia entre la legalidad y la ilegalidad. Oigan, ¿qué hay que revisar? Te estarás preguntando, ¿qué hay que revisar en la sentencia si él se declaró culpable? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Los datos bancarios presentados como pruebas habrían sido recabados por PGR sin orden de un juez. Por lo tanto, serían pruebas ilegales y el caso podría ser reabierto y más tarde, anulado. Ah. Y como hay una cosa que sea, que no puede ser enjuiciado dos veces por el mismo delito, el señor estaría empacando sus maletas y saliendo del penal donde está las cosas tan hermosas que llegan a pasar en este país, ¿verdad? Que llegas y dices, ¡ah! ¡Qué bonito día! Bueno, oigan, y se los vengo diciendo yo desde marzo, ¿no, Marco? Se hizo como desde marzo, güey, que empezamos a hablar del tema de Duarte y cómo andaban así ese rollito de cómo iba a salir. Pero bueno, digo, porque se les va a pelar. Y van a ver noviembre de 2019. Noviembre de 2019. Podría ser por un tecnicismo, pero esa no es la primera vez que la PGR, la Procuraduría o la Fiscalía, ya como está hoy, queda en ridículo por cajetearla en una formalidad. Ya tendrían que saber hacer estas cosas. Así se han ido escapando varios de ser castigados por la estafa maestra y por este caso del gobierno de Veracruz. Todo esto se refleja en la poca efectividad que tienen en general. Creo que fue hace dos semanas, menos del 1% de las investigaciones abiertas llega a una sentencia condenatoria en este país. O sea, que el criminal acusado termina en la cárcel. Así nos tocó vivir, queridos muchachos. ¡Qué barbaridad! El futuro es un tiempo tan abstracto que es imposible saber qué va a pasar. El gobierno de Andrés Manuel empezó un programa con la intención de preparar a los jóvenes desempleados de este país para construir un mejor futuro para todos nosotros. El programa se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. El que alguno... Sí, Alex, sí, sí, sí. Los ninis. Así le dicen por ahí. Las cifras parece que todavía dan buenas noticias del programa. Más o menos. La neta no está tan callada. Según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social hay 1.062.284 jóvenes inscritos en el programa. Pero solamente 919.000 están activos. Oye, ¿qué pasó con esos otros 150.000? Se dieron de baja. ¿Por qué? Bueno, porque no cumplieron con sus tareas. O sea, no se pusieron a chambear. Esa es una de las razones. Pero imagínate, te dan... O sea, chance de entrar a una chamba, pagarte y no lo haces. Diego, ¿qué quieres? Porque... Pues, regresaron a la escuela, ¿no? ¡Yay! Ahí sí, bien hecho. O ya consiguieron un empleo. ¡Yay! O sea, esa era la idea de este programa y ya se logró. Digo, parece que ya medio va jalando la cosa, ¿no? Oye, y a todo esto, ¿quiénes o no se inscrito? ¿En dónde está pegando más este programa? Gracias por preguntar. Oye, Chavita está, pero en su cubachita. Es que ustedes no, que están en la casa, no pueden ver. Pero hay un espacio aquí entre una columna y la pared que seamos en una esquina, ¿no? Y Chavita, ahí se queda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se le pone aquí su papadita, como que le da calor así. Como en valla cuando se duele. La mayoría, ¡Ja, ja, ja, ja! La mayoría de los inscritos en el programa son mujeres con un promedio de 23.7 años. O sea, literal son jóvenes, güey, que ya están en edad de estar graduados de la universidad, lo cual es poco preocupante que graduándote de la universidad no encuentres chamba, que también es parte de lo que este programa quiere atacar. ¿Dónde está la mayor cantidad de gente inscrita en este programa? ¿Dónde? Está en Chiapas, queridos amigos. Chiapas con casi medio millón. 457 mil personas están inscritas en el programa que viven en Chiapas. Le siguen Tabasco, Veracruz, el Estado de México y Guerrero. Esos cinco son los estados que tienen más inscritos en el programa. Digo, curiosamente, y digo curiosamente porque es un poco raro. ¿No ha pegado en el norte del país? ¿Por qué será? O sea, entre Baja California y Baja California Sur no juntan 5 mil. No. Y ve, ahí hay medio millón en Chiapas. Nuevo León tiene 3 mil y Sonora 4 mil. O sea, entre todos esos estados no tienen ni la décima parte de lo que tiene Chiapas. Bárbaro. Oye, es de llamar la atención, ¿no? Porque, bueno, allá la neta es que el norte posee una zona más industrial y con más dinamismo económico, pues es más fácil encontrar una chamba. Hay que decirlo. Y en sí, qué bueno que el programa esté jalando. Sobre todo en estados como Chiapas donde podría ser una gran diferencia para tantas familias, tantas personas en uno de los estados con más broncas de pobreza. Y es histórico, ¿no? Desde que yo me acuerdo. Bueno, de hecho, yo nací el año de levantamiento zapatista. Imagínate eso. 25 años ya se cumplieron de ese episodio de la historia política de este país. Así que entonces seguiremos dándole lo mejor sobre este tema del Jóvenes Construyendo el Futuro y, pues nada, al siguiente tema, queridos amigos. Oye, ¿se ha tocado ver cuates de la Guardia Nacional, chavita? Así en tu barrio y así. Sí, ¿ya te tocó? ¿Así, Alex? No, todavía no. ¿En Xochimilco ya están? Pues sí, mano, no va a ir a hacer, ¿va? ¿El esprende ahí al rancho otra vez? No, a mí no me ha tocado, güey, la neta. Bueno, creo que sí, en la carretera. Ajá, ahí andan sus pick-ups, acá. Sí. Bueno, ¿qué fue desde septiembre, no? Desde septiembre ya están operando estos muchachos en las calles de este país. Mike, ¿te ha tocado ver a la Guardia Nacional, güey? ¿Así en la ciudad? ¿Sí? ¿Aquí, güey? No, ¿en tu casa, güey, o así? ¿En Ecatepeco? En Ecatepeco. Sí, en Ecatepec viven estos cartales, güey. Bueno, oigan, ya se han enfrentado varias veces estos vatos de la Guardia Nacional con el crimen organizado y creo que llaman varios, y varios secretarios muertos, lo neto. Digo, siendo una corporación nueva, pues necesitan nuevos cuerpos para que se conviertan en guardianes de la tierra mexicana. Según nos informa, según nos contó la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, hay 14 mil nuevos elementos, este año llevan 14 mil nuevos reclutas para este nuevo cuerpo, ¿no? Entonces hay que mantener la intención y de hecho es una meta de 21 mil. O sea, este año están esperando reclutar a 21 mil personas. Todavía les falta un tranco de 7 mil y les quedan menos de un mes, Bueno, poquito menos de un mes. Deben de estar pariendo chayotes. Pero bueno, les vamos a ayudar a los amigos de la Guardia Nacional con un pequeño comercial. A ver si les gusta. ¿Sale? Sí, sale, sale, sale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Oh, hola. Oye, ¿no te interesaría participar en la Guardia Nacional? ¡Estupendo! Déjame decirte que es un gran lugar para aprender todas las habilidades que necesitas en tu vida. Te prometemos un ambiente dinámico, emocionante. Nunca te vas a aburrir. Tendrás enfrentamientos diarios para volver, entrenamientos diarios para volverte un maestro en el manejo de las armas de fuego. Estarás en la primera línea de defensa de la nación. Serás el orgullo nacional. Solo necesitas cumplir con estos requisitos. Ser mexicano por nacimiento. ¿Lo eres? ¡Genial! Ser soltero es otro requisito. ¿Lo eres? ¡Sí! ¡Claro que lo eres! Porque nadie te quiere. Medir más de 1.63 o lo que sería para Benito Juárez un gigante. Sí, no tener perforaciones porque no queremos pandilleros en la Guardia Nacional. Si cumples con esos requisitos y tienes ganas de servirle a tu país, corre al cuartel militar más cercano a tu colonia e inscríbete para ser parte de la Guardia Nacional. Gracias, gracias, muchas gracias. Me tardé, me tardé. Sus aplausos son besos para mí. No se vayan a cansar de aplaudir, güey. En serio, ya se pueden estar sentados. Oigan, es que no puede ser. ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, o sea, el chiste es que ahí está. Si no ayuda a mejorar la cantidad de reclutas ese comercial en la Guardia Nacional, no sé qué lo vara. Ya valió. Ya valió. Ya valió. En su gustada sección Cámara con las Cámaras donde revisamos qué está pasando en las Cámaras de Diputados y de Senadores, hoy le toca a la segunda. La Junta de Coordinación Política del Senado, comandada por el señor Ricardo Monreal, hizo cambios a los temas que discutirán en las tres semanas que les queda de trabajo. Ve que a gusto, ¿no? Tres semanas. Tres semanas, güey. Y nos vamos de vacaciones. Tres semanas les quedan a estos carnales, se van de la vacación y creo que regresan hasta el 15 de enero. No, no. Hijos de su madre. Oye, y por cierto, creo que lo voy a hablar mañana, pero se aumentaron el aguinaldo. Era lo que te iba a decir. Ah, sí. Tienen más dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Creo que de 160 mil varos de aguinaldo, que de por sí es una larota, ahora van a recibir 210 mil. Austeridad, congruencia. Chinga. Bueno, oigan, entonces de los cambios. Esperan discutir en el Senado 15 temas que de por sí ven a más. Bueno, en fin, una de ellas es la desaparición de la Lotería Nacional que lleva, fíjate, más de 250 años. O sea, la Lotería Nacional lleva casi el mismo tiempo que Chabelo. De hecho, Chabelo fue el primer boleto conmemorativo de la Lotería Nacional. Bueno, eso se... De hecho, lleva más tiempo la Lotería Nacional de existir que México de ser independiente. No. Sí. Bueno, Bueno, se entrarán su atención en tres reformas constitucionales nuestros amigos senadores. El del fuero, el del fuero, la protección constitucional a diferentes funcionarios, las condonaciones fiscales que fueron devueltas por los diputados porque no aceptaron unos cambios y el tema de los sueldos de los trabajadores de los órganos autónomos. Que acuérdense que se les escapó esa parte en la reforma pasada que hicieron. Se nos olvidó. Además, se les olvidó, güey, que existían ese tipo de cosas. No sabíamos. No, no teníamos ni idea. Además, hay otros asuntos. Cambiar el nombre al SAE por su estupidísimo nombre del instituto para devolver al pueblo robado. Tene... Es ridículo. La ley de confianza ciudadana que intenta premiar a los buenos ciudadanos y empresarios por sus buenas acciones, además de ocho nombramientos que tienen pendientes, entre ellos el nuevo asiento de la Suprema Corte Justicia de la Nación. Que ya les habíamos dicho, tres mujeres, tres muy capaces, pero sobre todo el tema de la independencia es algo que hay que considerar en esta decisión. Van a tener unas tres semanas bastante interesantes, muy intensas los senadores. Lo que me llama la atención es que la votación para legalizar la marihuana fue bajada. O sea, la iban a discutir este mes y Chavita se va a tener que quedar triste otro año porque lleva más de un año esa iniciativa ahí y según me cuentan mis fuentes se quedará congelada un muy buen rato, al menos hasta 2020, hasta el segundo semestre de 2020, Chavita. Así que te vas a tener que seguir escondiendo. Otra vez esconderse. A ver, digo, a ver si logran discutir los 15 temas. Vamos a meter la cabecita en el hoyo, papi. Vamos a discutir los temas. Oye, el alcalde de Guanajuato es mi nuevo héroe. Vamos a las redes. No, perdón. ¿Está bien? Ándale. ¿Qué haces cuando tienes broncas de seguridad? En vez de ponerte a trabajar, ¿qué hizo el alcalde de Guanajuato? Reclutó a Iron Man. Ahí está. Ahí está, papi. El del medio se llama Armando Mosqueda que se dedica a imitar a Robert Downey Jr. que si no viviste debajo de una piedra sabes que es el actor que interpreta a Iron Man en la serie de Marvel. Claramente le fue como en feria quería levantarle los ánimos a la policía municipal y lo único que levantó fueron críticas en redes sociales. ¿Estás de acuerdo? ¿A quién se le ocurre hacer semejante tontería? Guanajuato. Bueno, amigos, nos tenemos que ir ya. Los dejamos en la gran compañía de... ¿Qué es? Jueves de Ciclograma, hermano. Jueves de Ciclograma con Liz Basaldúa y Melisa que están aquí y Marco Antonio que se tiene que quedar aquí a que salga bien todo el programa. Mientras tanto, los dejamos... Me pueden seguir aquí en redes sociales arroba Sirayende y a Chavita también en... ¿Tienes Twitter, güey? No, no tiene Twitter. Bueno, en fin. Nos vemos mañana. Dos en punto del día para terminar la semana con mucha felicidad. ¡Tú!